Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Paola Hernández y si esta es tu primera vez en mi espacio, te doy la bienvenida. Espero que disfrutes de mi contenido y que te sea de mucha ayuda. En esta ocasión, te estaré compartiendo unos truquitos sobre Instagram para potencializar tu cuenta de Instagram. ¿Vamos al videíto? Hola, en el día de hoy quiero compartir contigo este hermoso señor. Lo primero que vas a hacer es obviamente dirigirse a tu cuenta de Instagram. Esta es la mía, que te la dejo por aquí por si no me sigues. Una vez que estés allí, vas a elegir cuál es esa imagen o videíto que publicaste y quieres fijar. En mi caso elegí este. En iPhone lo dejas presionado y te aparece la opción abajo para fijarlo. En Android, te bajas los tres puntitos de arriba y ahí te aparece la opción para fijar esa publicación. Automáticamente eliges fijar publicación. Se aparecerá de primero en tu cuadrícula de publicaciones en tu Instagram. Así de fácil y sencillo es fijar una publicación en Instagram. El segundo truco que te traigo es cómo buscar ese filtro que viste, entendiendo que se lo viste a un amigo y no sabes cómo encontrarlo. Vas a tus historias, desliza todos los filtros, al final te aparece una lupa o buscador, le das ahí. Luego en la barra buscadora escribes Face y te aparecerán todos esos filtros de cara que están disponibles en Instagram para hacer esas historias tan chulas y cómicas. Aquí te repito cómo hacerlas. Aquí te repito cómo hacerlas. Pero te da miedo porque no te quedan perfectos. Instagram ha puesto esta herramienta que se llama usar plantillas. Cuando estás mirando en Reels que te aparecen esos filtros bien chulos y te llaman la atención, solamente tienes que darle a esa opción que aparece a tu izquierda que se llama usar plantillas y automáticamente te dice la cantidad de fotos que tienes que subir para crear ese filtro. Vas a tus opciones abajo de multimedia, agrega tus fotos y le das a siguiente y automáticamente Instagram te crea tu filtro. Si eres como yo que te encanta ponerle emojis a tus historias, te traigo esta súper opción. Elíjese el emoji que quieras poner. En este caso yo puse bastante para que puedan apreciar mejor el efecto. Recuerden que en la opción de escribir te aparecen los emojis. Entonces, en las opciones que Instagram te da para elegir el tipo de letras es lo que te va a ayudar a dar efecto a los emojis. Por ejemplo, selecciono esta y miren lo que pasa. Con esta que es mi favorita. Y miren con esta. Es una opción que también funciona si pones un solo emoji de tamaño grande y se ve súper chula. Acá te muestro cómo se ve con un solo emoji que lo puedes poner súper grande y igual se le pueden poner todos los efectos y funciona bastante, bastante bien para que tus historias se vean totalmente diferentes y animadas. Para los amantes del boomerang, este efecto está súper chulo. Instagram tiene estas opciones que te permiten hacer diferentes tipos de boomerang. Por ejemplo, le das normal a tu opción de boomerang y ahora arriba le das al símbolo de infinito y te permite modificarlo, ponerlo más despacio, ponerlo más lento, ponerlo palpadeante. Está de verdad que es súper chula esta nueva herramienta de Instagram. Esta opción es súper, súper estratégica para hacer esos reels que sean virales y que te ayuden a hacer crecer tu cuenta. Cuando estás buscando normal, viendo reels en tu Instagram, siempre te aparece esta opción que te permite usar el audio que está en tendencia ese día para que tus reels te viralicen. Cuébale. ¿Viste las pantallas verdes de TikTok y quieres hacerlas en Instagram? Pues mira que se puede. Vas al buscador de filtros, pones green en el buscador, y automáticamente te aparecen las pantallas verdes disponibles que puedes utilizar, ya sea para hacer un video, explicar lo que está pasando en el video, poner una foto, explicar lo que pasó en la foto y hacer tus historias igual que en TikTok, pero en Instagram. ¡Gracias! 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 Esto ha sido todo para este video. Espero que esos grupos te sean súper útiles y que si te fue así, me regales por favor ese gordito, te suscribas a mi canal y por qué no, compartas este videíto y así puedas ayudar a más personas. Nos vemos en otro próximo video. ¡Bendiciones!